¡Suscríbete al canal! Con su nota de clasificación 15-825 se metería en segundo lugar y conseguiría la plata. Pero estoy segura de que se va a dejar la piel para conseguir una nueva medalla de oro. Él es el último en esta final. Allá va Herbie. La entrada espectacular, la primera diagonal. ¡Bravo! Clavada la segunda diagonal. Bien de altura. Todas las gimnastas de conjunto han venido. Almudena, que ya saben que lleva toda la competición aquí a mi izquierda, sufriendo. ¡Uy! Tira. ¡Venga! La última diagonal. Vamos allá. Vamos, Herbie. ¡Vamos! Doble en plancha. ¡Clávalo! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Mira Gervasio, volando con Alfredo Hueto. Necesita 16-0.50 para ser oro. 15-725 para la plata. Ahí está Fabiana Mbogen. Satilov. Todos le felicitan. Vamos a ver si Herbie es capaz de llevarse el tercer oro. Para mí, desde luego, sería una satisfacción enorme porque ya he cantado los dos anteriores. ¡Qué en serio se lo ha tomado! Y ahora Zucay, también felicitando. Está claro. 15-775. Se va a la segunda posición.